Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Pilar Reigoso, soy del Club de la Disidencia, soy presidenta de Tunja. Nosotros tenemos 22 sedes a nivel nacional y 5 sedes internacionales. Nosotros somos un grupo que respetamos las leyes, pero también nos regimos por los códigos biker. Entonces, acá siempre a la orden, en cualquier sede de la disidencia, contamos con motoposadas, somos un grupo muy unido, somos una familia y bienvenidos siempre a la disidencia, donde sea. La idea era hacer una pequeña parada en Paipa, para conocer el famoso Pantano de Vargas, ya que es considerado el monumento más grande de Colombia y que representa un sinónimo de libertad. En el momento llevamos 1.283 kilómetros y vamos para Tunja, pero ha sido una locura, muy bacano. Pero, a veces las cosas no salen como uno se las plantea y quizás una pequeña lluvia sumada con este tema del COVID no nos permitió conocer este lugar turístico y tan lleno de magia. Llegamos, llegamos a Tunja. Llegamos, llegamos a Tunja. Hacemos el rocón y nos tiramos hacia allá, bueno. Listo. La verdad es que cada uno de los lugares a los que llegamos nos recibieron con las puertas abiertas, con una gran sonrisa y con toda la disposición a mostrarnos un poco de su tierra. Y en Tunja no era la excepción, su clima es demasiado frío, pero su gente es cálida. Y aunque fue poco lo que recorrimos de esta hermosa ciudad, la verdad es que me gustó mucho. Es frío, es frío, mucho, es frío. Ufff. Y en Tunja no es frío, mucho, es frío, mucho, es frío. Y en Tunja no es frío, mucho, es frío. Y en Tunja no es frío, mucho, es frío. Y en Tunja no es frío, mucho, es frío. ¡Gracias! 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 A mi se me da miedo Siempre me bajo ahí ¿Y ahí cómo te vas a bajar? Póngasela yo Esta no tiene que hacer dirección Espera Espera que la coge las damas ¿Para atrás? Sí Ya Es que esta acá ahí no tiene dirección Es ñata Sí Espérame, espérame Uno Tres Y todo el mañana va a estar tétrica la subida con esto ¿Y por qué no la bortaste por encima de la piedra? Para que no te vas a bajar ¡Buenos días! Estamos en la ciudad de Tunja Y déjenme decirle que qué frío tan horrible Aquí son las 5 y 20, 5 y media de la mañana Ya voy a alistar la moto que está por acá Para salir Para salir Vamos para Villa de Leyva Pero es que mucho frío De por sí cuando llegamos ya tenía frío Pero esta madrugada Una cosa espantosa Perdónenme las ojeras Pero Lo que alcanzamos a conocer la ciudad Muy bonita Muy acogedora La gente es supremamente amable Y bueno Pues yo digo que este viaje ha sido toda una experiencia Todo un aprendizaje Y todo ha sido supremamente bonito Así que bueno Ya les voy mostrando Cómo sigue la ruta Y ya nos vemos Y ya tenemos Te pierdes Te pierdes calorías Ay, no, de verdad Dios los bendiga, buena ruta Y están avisando cualquier cosita Vale Este es para mi video de YouTube Que seguramente voy a hacer Les presento a Pilar Hola, ¿cómo están? Aquí a las 6 de la mañana, regia, diga Primero regia que regia ¿Cómo es? ¿Siempre iba, nunca iba o algo así? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 entonces que no yo también no será que nos reciben calcas a cambio de comida ve la tuti motomoteros motomoteros Villa de Leiva es una ciudad que enamora, que atrapa, es un sitio ideal para visitar en cualquier época del año porque tiene muchos atractivos para ofrecer, su estilo colonial es lo que realmente enamora pues parece estar viajando en el tiempo y estar en otra época realmente estuvimos de paso por esta hermosa ciudad y lo único seguro que me llevé es que quiero volver con tiempo y esta vez poder conocer a fondo sus calles y sus majestuosos lugares lo bueno es que tenemos todo el parque para nosotros, por haber llegado temprano lo malo es que toca esperar a que abran para ver si nos llevamos algo o desayunamos pero está muy bonito, toda la parte central como tal de Villa de Leiva es así en roca y como muy colonial, se parece hasta cierto punto en Popayán porque las paredes también son blancas, entonces la verdad está muy 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 bonito ¡Gracias! 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 Pilar e Iván Nuestros compañeros moteros de Tunja nos recomendaron visitar Ráquira y nos aseguraron que era igual o aún más hermosa que Villa de Leiva Es una ciudad que se caracteriza por sus trabajos en arcilla tejidos de sacos, canastos, vestidos, hamacas y además son artesanos tradicionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!